Vamos a conversar con uno de los tantos jóvenes líderes de nuestra patria en Nicaragua. Hoy hablaremos con Enrique Martínez. Me gustaría, Enrique, en primer lugar, ¿quién es Enrique? Bueno, Enrique Martínez es un estudiante universitario que en Nicaragua estudiaba segundo año de Ciencias Políticas en la UNAM Managua, expulsado por la dictadura, y segundo año de Derecho a la Universidad Centroamericana UCA, que se involucró de lleno en la protesta y estuvo atrincherado en la Universidad Nacional Abrearia por varias situaciones que me llevaron a colocarme por ahí hasta el último día. Luego de eso me exilié, recibí muchas represalias por parte de la dictadura. Además de la represión, prácticamente tuve que iniciar de cero. Me eliminaron lo que fue mi título de bachillerato. En la frontera destruyeron múltiples documentaciones en la frontera de Costa Rica e inicié una travesía en el país hermano que llevó, digamos, a esa autodeterminación de estar claro que los jóvenes tenemos que continuar con esos procesos de formación académica porque son relevantes en esa necesidad de cambio que tiene Nicaragua y que también fueron los jóvenes ese motor de lucha y de resistencia actualmente. En Costa Rica logré sacar mi bachillerato. Fue una cuestión difícil y también de autorreflexión interna porque volver a iniciar desde cero por culpa de un régimen no es fácil. Y tiene que ver mucho con también sanar todas las heridas que el dictador va dejando, la dictadura va dejando. Actualmente estoy estudiando cuarto año de dirección de empresa en la Universidad de Costa Rica. Ahora se dice fácil, pero fue un largo proceso. Y también estoy llevando segundo año de mi carrera por mérito académico que es ciencias políticas. Todo eso también conectado con una trayectoria desde 2018 estrictamente vinculado con el activismo y darle voz a los jóvenes y también ser un joven con una voz fuerte dentro de todas las estructuras que hacen frente a la dictadura. Enrique, hablaba con un ex atrincherado de la UPOLI y decía que él ha visto o ha conocido compañeros de clase de jóvenes que estuvieron atrincherados y que se han suicidado por la depresión y por este cambio brusco de su vida. ¿Ha pasado lo mismo con Enrique? Mira, siempre hay altos y bajos en la vida de cualquier joven y principalmente cuando estás involucrado en procesos políticos. Te estoy diciendo que a veces la política tiende a ser muy desgastante y para los jóvenes, y también te voy a ser muy sincero, los espacios políticos nicaragüenses tienden a ser muy complicados y muy conflictivos en términos generales. Y permanecer ahí se vuelve un desafío y no todos los jóvenes tienen la capacidad. Y también que hay un proceso que yo denomino de incomprensión de lo que los jóvenes hemos vivido a lo largo del tiempo. No todos los jóvenes hemos tenido el tiempo para sanar, para sobrellevar todo lo que hemos vivido, que pareciera que es fácil, pero no lo es. Cuando vos vas a exponer estas distintas situaciones en otros países, prácticamente se vuelve algo totalmente increíble que en la juventud nicaragüense haya pasado eso. Entonces, para mí sí, ha habido momentos donde yo me he sentido sumamente frustrado. Ha sido para mí muy difícil el hecho de sobrellevar estas situaciones y uno de los puntos de salida es que he tenido redes de apoyo. Es decir, la ciudadanía nicaragüense en Costa Rica en primer momento y también los costarricenses. Hay hermanos costarricenses que me han apoyado y me han motivado a continuar. Y una de las cosas que es un tabú en Nicaragua, pero que yo he aprendido a reconocer que es importante, es la salud mental. ¿Por qué lo traigo a colación? A veces cuando te dicen, sí, que vas a la psicóloga, que no sé qué, que no, yo creo que hay que comenzar a desconstruir eso. Tener la compañía de una profesional en esta área que no solamente vaya comprendiendo o sea una fuente de desabogo de todas tus frustraciones que sobrellevas y también toda esta carga emocional que representa la ruptura familiar, los conflictos que se tienen internamente en Nicaragua, tu desafío de sobrevivir en las nuevas realidades del exilio, te da como esa pauta de poder continuar. No solamente continuar con el activismo político, que no todos los jóvenes estén involucrados, me gustaría que más jóvenes se involucraran respecto a eso, sino también continuar con tu vida, que la dictadura es lo que ha querido destruir, eliminar tu vida y que el exilio represente, además de un desafío, una derrota para los nicaragüenses. Y creo que eso es algo que tenemos que evitar.